Música Mira escucha bien lo que voy a cantar El que les anda dando un baile se los voy a presentar Mira escucha bien lo que voy a cantar El que les anda dando un baile se los voy a presentar Por el Tartas lo conocen ya pero ahorita Soy el mando, estás por el Tartas Lo conocen ya pero ahorita soy el mando, estás A mi me dijo una vez cuando no quieras bailar Súbete conmigo y nos vamos a patrullar A mi me dijo una vez cuando no quieras bailar Súbete conmigo y nos vamos a patrullar Como quiera, así es la vida aquí en Laredo, mi frontera Yo así te quiero como quiera Como quiera, así es la vida aquí en Laredo, mi frontera Yo así te quiero como quiera, como quiera Si me topo, topo, viene de ese mar Los deja como acordeón cuando le saca el star Vengo de una pelotera y nos volvemos a topar Yo atravieso una pipa si me vienen a buscar Aquí traigo al modo, déjalo sin frenos Mira, escucha bien lo que voy a cantar El que les anda dando un baile se lo voy a presentar Mira, escucha bien lo que voy a cantar El que les anda dando un baile se lo voy a presentar Por el Tartas, lo conocen ya pero ahorita soy el mando TAS Por el Tartas, lo conocen ya pero ahorita soy el mando TAS A mi me dijo una vez cuando no quieras bailar Súbete conmigo y nos vamos a patrullar Como quiera, así es la vida aquí en Laredo, mi frontera Yo así te quiero como quiera, como quiera Como quiera, así es la vida aquí en Laredo, mi frontera Como quiera, yo así te quiero como quiera, como quiera Si me topo, topo, viene de ese mar Los deja como acordeón cuando le saca el star Vengo de una pelotera y nos volvemos a topar Yo atravieso una pipa si me vienen a buscar Aquí traigo al mudo, déjalo sin frenos